ok bendiciones chicos sean todos bienvenidos a un capítulo más de apologética para la calle en este tipo de formato un poco más digamos casual reaccionando a cierta a cierta situación a ciertos a ciertas noticias del acontecer católico se habla hispana particularmente con el que ustedes habrán podido darse cuenta en el título del vídeo lo que está ocurriendo con fernando casanova al final dio un comunicado en el día de hoy aproximadamente para nosotros a la 11 del día aquí en chile en el que daba sus razones por las que él finalmente confirma su salida de la iglesia católica en sus palabras romanas principiar o iniciar diciendo que a mí personalmente me duele un poquito me desilusiona escuchar esto y ver esto en las redes sociales la decisión que toma fernando casanova tomando en cuenta la trayectoria que ha tenido en cuanto a mí ha servido ha sido de mucha bendición cuando estaba recién empezando en esto de la apologética considero que él lo respeto aún lo respeto mucho pero en su en su momento fue una persona a la que admiro bueno y admiraba también y era un referente en cuanto a la forma de abordar los temas de apologética creo que así como a mí para muchos fue una inspiración por decirlo de alguna manera un digamos un referente en cuanto a la apologética en sí por lo cual vuelvo a reiterar es doloroso es una es bastante desilusionante esta situación saber lo que está sucediendo y en base a eso quería más que nada dar mis apreciaciones la verdad no voy a no voy a refutar el vídeo porque él da sus razones digamos teológicas para para sostener su decisión y creo que más allá de lo que a mí me puedan parecer su 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 argumento su sí digamos su argumento que creo que serían no tan difícil de abordar y además que ya se han visto en este canal muchos apologistas los también lo han lo han lo han abordado de forma yo encuentro satisfactoria creo que no no viene al caso tampoco creo que sea la mejor opción en este momento reaccionar refutando al vídeo de fernando casano por lo mismo porque no creo que resulte en algo beneficioso en este momento además que ya son argumentos que se han visto así que no es algo nuevo digamos yo creo que particularmente pienso yo que esos argumentos teológicos a los que a los que ha llegado supuestamente después de un largo estudio son son las causas digamos son las causas inmediatas pero creo que hay algunas causas básicas que están detrás de la decisión que ha tomado y creo que se pueden rastrear y esto es apreciación mía no me voy a arriesgar en esto que se pueden rastrear rastrear un poquito más un poquito más atrás en el tiempo de acuerdo a sus publicaciones en en sobre todo en en twitter actualmente en ex creo que esas publicaciones en las que negaba los los siete sacramentos y aceptaba solamente a dos que hablaba en contra del en contra de los de los sacerdotes tildándolos todos de prácticamente de de homosexuales encubiertos que hablaba en contra del papa abiertamente y que después borraba esta situación creo que era eran los síntomas de lo que se venía hoy y que ha desencadenado que ha desembocado en en esta declaración pública eso mismo creo que responde a algo que debe algún conflicto interno que debe estar pasando fernando casanova hoy por hoy está pasando un avión un helicóptero debe estar pasando fernando casanova y que no sé una una de las cosas que se puede entrever el tema el mismo tema porque porque en este vídeo él habla principalmente en contra del papado en contra del magisterio y esa es la principal causa digamos teológica por la cual no puede aceptar la iglesia católica volviendo al él habla de la iglesia católica romana por lo cual acepta en teoría otro tipo de iglesias católicas ya sea en la ortodoxa o en este caso con la que se está congregando o se supone que está estudiando actualmente con la iglesia luterana a la que consideraría católica en fin está en contra del en contra de este del magisterio en contra del papado y él lo manifiesta porque según él después de sus estudios él ha encontrado que no hay bases bíblicas e históricas que puedan sostener el papado desde desde un punto de vista o repuntándose a los apóstoles lo cual es curioso porque tantas veces que él mismo podría refutar esa postura en sus propios vídeos creo que eso es triste y tiene que ver más que más que lo teológico con una situación puntual del que el tema de la el rechazo a cierto cierto ciertos grupos dentro dentro de la iglesia que son pro progres digamos walk pro lgtbi todo este tipo de todo este tipo de movimientos que son que han mostrado cierta cierta cercanía cierta apreciación y cierta simpatía por esto y lo cual fernando casano ha mostrado su su rechazo lo cual hasta cierto punto y lo encontró entendible y respetable y es cierto tenemos que decirlo que dentro de la iglesia ahí se ha infiltrado a cierto a ciertos grupos que no son no tienen pensamientos propiamente cristianos no digamos católicos sino derechamente propiamente cristianos sino que es todo lo contrario y que buscan de alguna u otra forma resque graf resque graf resque ayúdeme por favor destruir a la iglesia y eso es cierto eso no podemos hacer los tontos lo hemos lo hemos estado viendo lo hemos visto y lo seguiremos viendo porque a través de la historia de la iglesia no es la primera ni la última vez en la que estemos pasando por este tipo de situaciones ahora es curioso eso mismo que fernando casanova se abiertamente abandone la iglesia y muestre sus puntos porque son los mismos puntos que él había refutado como les decía yo anteriormente en otras oportunidades con argumentos sólidos también y también el hecho de hacer una declaración pública también no sé no sé qué es lo que se esconder ahí tampoco no quiero pensar mal tampoco pero un tipo de declaración así lejos de beneficiar yo creo que muchas personas se van a ver afectadas de forma negativa católicos sobre todo y lo mismo han aparecido protestantes o grupos protestantes canales protestantes mostrando su apoyo diciendo bien fernando ha salido de la iglesia católica ha encontrado la verdad ahí bueno ahí habría que decir cuál cuál de todas es la verdad porque en el vídeo también fernando fernando casanova habla de que él se va donde predican el verdadero evangelio ahí habría que ver cuál denominación de todas es para él ahora por lo visto va a ser el luteranismo yo no quiero con esto no se confunden yo no quiero no estoy atacando ni quiero mostrar ese ese tipo de posturas quiero ser bastante prudente en ese sentido ya pero no deja de no deja de hacerme ruido esta 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 situación obviamente por todo lo que representa porque va va directa e indirectamente va a ir afectando en otras circunstancias primero el tema de fernando casanova de su salida de la iglesia católica va a ser va a impactar negativamente a muchos católicos el mundo el grupo el mundo protestante va a tomar va a tomar ventaja de esta entre comillas de esta situación van a empezar a hacer vídeos hablando en contra de la iglesia católica ciertos personajes por ahí youtuber de la de la alianza evangélica ya han supuestamente se han supuestamente puesto en contacto con fernando casanova y le van a hacer un una 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 entrevista no sé sería si es si es verdad eso que fernando se va a empezar a a relacionar con ese tipo de personas lo encuentro lamentable lo encuentro bastante lamentable no tanto porque se se haga protestante o se vaya de la iglesia sino por el tipo de personas con las que se se empezaría a relacionar porque más allá de de que yo comparto no comparto las posturas protestantes considero que lo primero lo lo principal que debe hablar de hablar de ti no es tu tu postura teológica sino como como vives el evangelio y honestamente honestamente y yo me hago cargo de mis palabras muchos de los youtubers evangélicos protestantes hoy por hoy sobre todo los que están en la alianza evangélica no representan los ideales evangélicos sobre todo uno que tiene bastante bastante popularidad no considero que represente absolutamente ninguno de los valores cristianos que se supone que deberían representar eso por un lado lo otro Fernando Casanova como les decía en muchos de sus vídeos ha refutado las mismas posturas los mismos argumentos que presentó en su vídeo el subió el día de hoy así que ahondar más en eso creo que para refutar el vídeo de Fernando Casanova bastaría colocar cualquiera de sus vídeos colocarlos frente al comunicado de hoy y ahí se creo que se anularía el comunicado por sí mismo creo que no es necesario y no viene al caso lo que sí creo que hay que ser prudente en esta situación no lo condenen no hagan no hagan como como muchos están haciendo haciéndole memes de de que nunca fue católico de que siempre fue un siempre fue protestante que no es un mentiroso que se va por por el dinero una pila de de cosas que un sin sentido yo creo que tampoco eso habla hablaría bien de las personas que se refieren a él de esa manera creo que nosotros debemos mostrar el ejemplo de ser caritativos con él y con cualquier otro hermano que esté pasando por situaciones difíciles por situaciones de de a veces de sequedad espiritual de de crisis de fe extender la mano más allá de de patearlo en el suelo extender la mano y y tratar de levantarlo y en caso de que él como en el caso de Fernando Casanova si se va bueno nos duele nos molesta nos pone triste sí pero si si se va es su decisión es buena es mala particularmente para mí obviamente es una muy mala decisión pero creo que él es libre su conciencia es libre no podemos hacer nada más que orar por él creo que la mejor situación en en o sea la mejor decisión la mejor lo mejor que podemos hacer nosotros hoy por hoy por el por Fernando Casanova más allá de refutar su video de hacerle memes de condenarlo públicamente de llamarlo herejico porque claro también estaban los que los que lo apuntaban le decían no está excomulgado anteriormente con su con su publicaciones en twitter que estaba prácticamente excomulgado la descendencia y todo todo eso creo que los de los inquisidores de las redes deberían ser un poquito también más caritativo en vez de haber hecho eso preguntarse a qué a qué responde esta actitud que está tomando él si es por un tema legítimo de una crisis de fe extenderle la mano ahora si es por un tema de soberbia creo que tampoco sería la forma el tema de 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 tener esa actitud de de prácticamente excomulgarlo exponiéndolo sino ser más mesurado en esas situaciones porque tenemos que dar el ejemplo mostrarnos predicar a predicar a cristo y nada lo llamo a a la calma en ese sentido también no darle no darle tampoco agrandar tanto el tema es una personalidad pública si tenía tiene muchos seguidores si si eres católico y te quieres desuscribir de su canal es cosa tuya si quieres seguir también es cosa tuya pero ten en cuenta que de aquí en adelante fernando casanova no va a predicar necesariamente temas en concordancia con la doctrina católica él abiertamente está en contra del magisterio él dice que el papado es falso el magisterio no también es falso niega muchos dogmas según él reconoce por lo que dice su vídeo siete de los los primeros siete concilios ecuménicos a los que llama verdaderamente ecuménico así que ahí hay que tener cuidado también una cosa es ser caritativo y otra cosa es es ser cauteloso también no se dejen tampoco caer en o sea dejarse engañar tampoco porque él es también es una persona con bastante oratoria y en alguno en alguna u otra otro momento en otra predica puede tirarles algo que si ustedes no están atentos podría podrían podrían pisar el palito como se dice aquí o podrían ser engañados no digo que él lo vaya a hacer de forma intencional porque ya abiertamente como le volvemos a repetir él abiertamente se va de la iglesia católica de rito latino y eso también es curioso porque dice de rito latino la iglesia católica romana considerando otro tipo de iglesias católicas pero no se refiere a la iglesia de rito oriental sino más bien a la la ortodoxia la ortodoxa perdón y en este caso la reformada la reformada particularmente la luterana que por lo visto que se va a empezar a preparar en el catio de cumenado de aquí al 2025 así que eso muchachos creo que no hay nada más que decir por lo menos de mi parte yo lo lamento realmente cuento que no es una buena decisión esperemos que recapacite aunque honestamente creo que esto me recuerda a otro caso de un predicador que fue primero protestante después se convirtió en el catolicismo después volvió al protestantismo y este año creo que el año pasado principio de este año volvió al catolicismo y actualmente creo que se volvió a salir así que este tipo de conversiones tan tan como se dice tan 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 no masivas cuál es la palabra que estoy buscando tan publicitada o tan pública a veces no terminan bien no estoy diciendo que este vaya a ser el caso de Fernando Casanova espero que no espero que recapacite y definitivamente se se quede en la iglesia católica en comunión con el obispo de Roma al Papa Francisco y si no es lamentable pero es su decisión chicos creo que tampoco tenemos que atacarlo creo que no es la no es la no es la forma no es la forma de 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 responder a esta situación así que oración muchachos sigan formándose en su fe y recuerden dato mata relato que no se las cuenten apologética para la calle chau no es la misma chau no es la misma chau que no se las se quede